Después de la larga espera, arranca el partido. Liverpool la pone en juego. Nos ponemos las pilas. Muy bien, al arquero, el vuelo de la pelota. Busquets. Jimmy Bersalico. Con la pelota, Sergio Busquets. Esa toque, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Ahí lo tienen, el ejemplo. Ahí está, ahí puede ser. Acaba de evitar el gol. ¿Qué hace ahora con la que tiene? Y ahí está el primer gol del partido. Delante del arco, solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Timo Werner. El árbitro que levanta el cartel. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Miró, apuntó, pateó y termina convirtiendo un pedazo de gol al ángulo. Rápido, le han borrado la sonrisa de esa ventaja que duró poco. No pudo ni siquiera disfrutar de esa pequeña ventaja porque ya, ya habían empatado. Trent Alexander-Arnold. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Desde el estadio en Olympic. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Gerard Piqué. Phil Foden. Timo Werner. Christian Pulisi. Marcador igualado. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Christian Pulisi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rubén Pérez. Con la pelota. Silvoto final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra de este equipo visitante. Salió con todo hoy.